Así que bien atentos a lo que tiene que ver con el desarrollo de toda la información. A esta hora hay noticias de último minuto. Nos vamos con nuestra compañera Javier Nichirinos en el Palacio de Gobierno, exactamente en la sala de prensa. Javi, te escuchamos. Feliz tarde. Adelante. Hola, Barry. Te comentamos que continúa desarrollándose el Plan de Recuperación Económica, una iniciativa del Gobierno Nacional. Y en esta oportunidad será el Ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, en compañía del Vicepresidente para el Área Económica, Tared El Aysami, quien tiene anuncios importantes que compartir con el país. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Estamos con nuestros hermanos, el Vicepresidente para el Área Económica, Tared El Aysami, el Superintendente del Señor, nuestro hermano José David Cabello, para informarle al país de eventos acompasados según un cronograma estrictamente realizado de un programa para la recuperación de la economía de nuestro país que es estructural, es integral y es para la garantía de prosperidad de todas y de todos. A diferencia de esos programas que son diseñados para empobrecer más aún a los más pobres y enriquecer a los más ricos, este es un programa integral donde todos estamos incorporados para la búsqueda y consecución de la prosperidad de todas y de todos. Se ha venido cumpliendo como un mecanismo de relojería este programa que presentara al Presidente Nicolás Maduro el pasado viernes 17 de agosto y ustedes han sido testigos como hemos venido informando el Presidente de la República, que es el autor y coordinador de este programa, la Vicepresidenta Ejecutiva, el Vicepresidente para el Área Económica y en general todos los ministros del Gabinete que estamos involucrados en comunicarle al pueblo los pasos de este programa. Yo quisiera darle de inmediato la palabra a nuestro Vicepresidente del Área Económica, Taled El Aysami, que va a hacer muy importantes anuncios en materia de precios acordados y luego escuchar a nuestro Superintendente José David Cabello para informar al país acerca de la reforma tributaria incorporada a este programa de recuperación. Adelante, Vicepresidente. Sí, bueno, muy buenas tardes. En primer lugar queremos saludar a toda Venezuela desde el Palacio del Pueblo, el Palacio de Milaflores. Hoy se cumple ya 10 días del nuevo comienzo económico, 10 días de la partida o del punto de partida del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Y queremos compartir con toda Venezuela un balance respecto a las 10 líneas estratégicas anunciadas por el Presidente de la República que contempla este programa económico que es un programa profundamente revolucionario, profundamente socialista y que nos va a llevar a una nueva situación económica productiva. Hemos hecho el día de ayer sendas reuniones de trabajo con los sectores agroindustriales y las principales cadenas de comercialización de los productos acordados por el Gobierno con el sector productivo nacional. Hemos revisado fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema de la reposición de inventarios, de la materia prima, del abastecimiento a nivel nacional. Y como parte de las mesas de trabajo y los resultados debemos informar a toda Venezuela que el día de ayer hemos firmado un nuevo acuerdo para el fortalecimiento productivo y la estabilidad de precios en el sector de higiene del hogar y aseo personal. Firmaron 17 industrias nacionales e internacionales comprometidas con el desarrollo económico nacional. Les puedo presentar, aquí está la lista de empresas que se comprometieron luego de revisar las estructuras de costos de 8 productos fundamentales para la familia venezolana, para el hogar venezolano. Se trata del cloro, el detergente en polvo, desobedante en distintas presentaciones, jabón en tocador, crema dental, papel higiénico, toalla sanitaria, jabón de panela. Son 8 productos que van a tener su publicación en Gaceta Oficial para que el pueblo se empodere de esta información, además de pedirle, como lo ha hecho nuestro glorioso y heroico italiano, salir a defender esta lista de precios acordados y combatir los especuladores y las cadenas o los que intenten perturbar, distorsionar estos acuerdos de estabilidad de precios y el fortalecimiento productivo. Son 8 productos, tendrán sus especificaciones técnicas para definir las presentaciones de las empresas, son 17 empresas, entre las que destaca Proter & Gamble, Colgate Palmolive, el grupo Farma de Venezuela y otras grandes empresas, Cacique Maracay, entre otras grandes empresas, Paveca, Mampa, etc. Todas las grandes industrias asociadas a este ramo productivo han firmado este acuerdo, inclusive Alimentos Polar, debo también significar que firmó, porque ellos producen dos productos de estos, de esta canasta del hogar, aquí está la firma de las empresas, ¿verdad?, de los empresarios. Es una noticia importante para la estabilidad económica, para la estabilidad de los precios y que nuestro pueblo tenga acceso luego de que el Presidente de la República como una de las líneas estratégicas del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica devolviera el poder adquisitivo a la clase trabajadora, a la familia venezolana. También conversamos con los agroindustriales, hemos visto todo el tema de la reposición de inventario, es gratamente sorprendente, satisfactorio, como el pueblo, con su nuevo salario, anclado en el petro, ha salido a comprar los productos para la satisfacción de sus necesidades básicas. Hemos conocido la experiencia de muchos industriales, cadenas de comercialización, un producto X que se vendía semanalmente, pongo un ejemplo, 5.000 toneladas semanales de un producto determinado, hoy ese producto se vende en las mismas toneladas pero de manera diaria, es decir, lo que se vendía semanalmente se está vendiendo diariamente y ha obligado al sector productivo nacional incrementar su capacidad productiva. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en la fórmula virtuosa, ganar, 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 ganar. Y hemos visto cómo el día de ayer, inclusive sostuvimos un encuentro con el sector bancario nacional, la banca pública, para acompañar con financiamiento, seguramente la semana que viene el presidente de la República hará importantes anuncios respecto a este tema, pero estamos acompañando con financiamiento público para el sector productivo y el sector de la comercialización. Dado que el volumen de demanda y de producción se ha incrementado y era uno de los signos favorables o de los signos deseados en el marco del programa y los resultados en este décimo día de concreción del programa económico podemos decir que son extraordinariamente favorables. Favorables. Las fuerzas productivas se han desplegado, desatado. Es una buena nueva para el país. Nos sentimos satisfechos que el pueblo hoy, con su salario, pueda tener acceso a los bienes y servicios y volver a buscar los equilibrios entre la fuerza del trabajo y el capital. Quienes pretendían que nosotros íbamos a dar a ser medidas antipopulares, contrarias a los intereses del pueblo, se quedaron estrellados. Es un programa económico que coloca como centro fundamental de todo esfuerzo al hombre, a la mujer, a la familia venezolana, a la clase trabajadora. Y estamos haciendo seguimiento permanente de cada una de estas diez líneas estratégicas. Y esta es una de las líneas. Estabilidad de los precios. Estabilidad de los precios. También estuvimos revisando los rubros ya acordados. Estamos adecuando precios de siete productos que también lo vamos a publicar. Inclusive vamos a publicar una especificación técnica de las presentaciones de algunos productos que evidentemente dado el estudio detallado de la estructura de costos hemos tenido que adecuar un nuevo precio que también será publicado para que el país sobre todo el pueblo se empodere y defienda los precios acordados. El éxito de la política ha sido la defensa popular del programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica. Ha sido la defensa del pueblo. Así que el día de hoy vamos a seguir trabajando vamos a publicar oficialmente los precios acordados en el de los productos del hogar e higiene personal y los precios acordados de la agroindustria y seguir monitoreando el abastecimiento nacional hemos hecho una denuncia a los sectores productivos sobre todo el sector cárnico hemos llamado ya a los representantes de todos los sectores cárnicos para tomar decisiones no aceptamos no aceptamos bajo ninguna manera que hayan retirado el producto de la carne del pueblo no aceptamos y hacemos un llamado a todos los productores cárnicos hoy vamos a publicar las especificaciones técnicas del precio acordado para que no tengan excusas de haber escondido la carne nosotros hemos dicho el espíritu del programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica es la concertación el diálogo económico que ustedes ganen como empresarios como productores pero que el país también tenga derecho justo a sus alimentos a sus alimentos que por mucho tiempo fueron negados por la guerra económica y por los marcadores criminales ayer cerró la subasta del DICOM en 61 Bolívares Soberano 61,12 Bolívares Soberano sigue estable sigue muy estable nuestro Bolívar muy estable y ahí va incrementándose la oferta y la demanda en el mercado cambiario en el nuevo mercado cambiario que el presidente Nicolás ha instruido inclusive fortalecer fortalecer por lo tanto no hay ningún tipo de justificación para que quienes pretendan boicotear sabotear o torpedear o torpedear el alcance el alcance profundo de beneficio para todos los sectores del país sepan que no lo aceptaremos y actuaremos conforme a lo establecido en las leyes de la República simplemente dejo el comentario porque de los 25 rubros solo la carne es la que el sector cárnico es la que decidieron de manera arbitraria criminal sin diálogo alguno justificándose que no había las especificaciones técnicas tratar de esconderle al pueblo la carne bueno hoy lo vamos a publicar una vez escuchadas las opiniones del sector agroindustrial y aspiramos y esperamos que esas especificaciones técnicas supere y subsane el abastecimiento cárnico y que los demás productos sigan al ritmo del abastecimiento que se está dando y volver a buscar los equilibrios económicos económicos tan necesarios quiero inmediatamente cederle la palabra al superintendente José David Cabello Rondón quien nos va a detallar parte de las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente en el campo tributario y que comienzan a tener vigencia a partir del próximo primero de septiembre por lo tanto uno de los temas que se tocó el día de ayer en la mesa con el sector agroindustrial es compartir información respecto a estas reformas y el inicio gradual de recaudación que vamos a tener a partir del nuevo régimen tributario dejo la palabra dejo entonces en el uso de la palabra al compatriota y hermano José David Cabello sí buenas tardes Venezuela muchas gracias vicepresidente económico efectivamente dentro de la coyuntura y la guerra económica que ha tenido nuestro país el presidente Nicolás Maduro ordenó efectuar una reforma económica pero una reforma económica fueron sus palabras textuales que vaya dirigida a las personas que más ganan en el país a los ricos de este país a los grandes productores a las grandes empresas y que se favoreciera a los menos o los más desposeídos al pueblo al de a pie es una reforma tributaria que va dirigida a los grandes contribuyentes especiales un universo aproximadamente de 140 mil empresas en el país personas jurídicas que generan riquezas por encima del promedio normal yo quiero aclarar antes de entrar en el detalle de la reforma tributaria que contrario a otros países que hacen reformas tributarias donde le quitan impuestos a las empresas y se los echan al pueblo nosotros aquí por instrucciones del presidente Nicolás Maduro estamos haciendo todo lo contrario países que por cierto son muy cercanos acá vecinos 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 paquetes pues que van contra el hambre y contra la miseria del pueblo la revolución bolivariana se ha caracterizado siempre por tener delante al pueblo por beneficiar al pueblo en función de eso el presidente Nicolás Maduro exigió y dio unas líneas en materia fiscal que yo voy a pasar a detallar y a explicar primero que nada incrementar de manera inmediata y con mucha efectividad la recaudación tributaria y que esta pudiera ingresar con el valor justo a la tesorería nacional y esos recursos pudieran ser utilizados con la inmediatez y la necesidad del caso recursos que como ustedes saben van destinados a la salud a la seguridad a la infraestructura a la educación a todos los programas sociales que tiene la revolución incrementar la disciplina fiscal tenemos que ser hacer un programa y tratar de que la cultura tributaria sea parte de las nuevas políticas de las nuevas medidas económicas que está tomando la revolución y por supuesto darle un duro golpe a la guerra económica que como todos ustedes saben hemos venido sufriendo en el último año motivado a eso se originaron o se dieron se dio la orden la aprobación a cuatro puntos muy claro primero se aumenta la cuota o el pago impositivo del IVA de un 12 a un 16% pero a donde va esto esto va dirigido a los grandes contribuyentes ese aumento del IVA beneficia beneficia al pueblo porque los ingresos que se van a obtener con esos cuatro puntos van a ir destinados a todos los programas sociales y también se exonera se exonera esto es que dejarlo bien claro fueron lo primero que las primeras instrucciones que dio el presidente Nicolás Maduro se exoneran todos los alimentos y productos de consumo humano estamos hablando del arroz el aceite la harina el pollo el pan las pastas alimenticias el huevo la sal el queso todos los que conforman todos los que conforman la canasta básica de alimentación del venezolano pero adicional a eso también se exonera toda la medicina absolutamente toda la medicina vicepresidente desde una pastillita para el dolor de cabeza hasta la medicina de alto costo todos los venezolanos tienen derecho a la salud en la revolución todos los agroquímicos la industria de la agricultura la industria pequeña y mediana industria va a gozar de la exoneración del IVA para todos los componentes necesarios en materia agroquímica el transporte de mercancía en general el transporte que últimamente ha sido una de las piedras de tranca en toda la estructura de costos de los alimentos y los productos que usted nombraba bueno el IVA va a ser totalmente exonerado ellos van a gozar de exoneración total y absoluta los servicios educativos nadie en sus colegios aquellos que tengan sus hijos en los colegios privados puede permitir que le recarguen el IVA en el costo de la mensualidad de sus colegios los servicios médicos asistenciales y públicos las clínicas tienen que exonerar del IVA a las personas que vayan a hacer uso de ellas con esto manifiesta la revolución que el aumento del impuesto al IVA va dirigido a las grandes productores a los grandes que generan riqueza en beneficio del pueblo se aumentó se aumentó el impuesto a las grandes transacciones financieras que estaba en 0.75 se aumentó al 1% para aquellas transacciones que se hagan desde el punto de vista electrónico que se hagan desde el punto de vista a través de cheques que vengan generados y que provengan de una actividad comercial generada por los grandes contribuyentes especiales se decretó un régimen temporal de pago de anticipo del impuesto al agregado y el impuesto sobre la renta para los sujetos calificados como especiales ¿qué es esto? el reintegro del IVA que cobraban los comercios ellos lo hacían mensualmente ahora lo van a hacer lo van a hacer diariamente las declaraciones de IVA dejaron de ser cada 15 días y se van a hacer semanalmente y ellos van a distribuir esas declaraciones en 5 cuotas en 5 cuotas que serán pagadas todos los días a la Tesorería Nacional ¿con qué fin? con el fin de que el dinero ingrese en el preciso momento en que se está haciendo el pechaje del impuesto y el comerciante no se quede o la persona el industrial la persona contribuyente especial no se quede con una plata que es del pueblo porque los impuestos son del pueblo no se quede con ella un mes para que pueda hacer otro tipo de transacciones financieras con la plata del pueblo y se disminuyó igualmente el impuesto sobre la renta la gente acostumbrada a hacer su pago de impuestos sobre la renta a finales del cierre del periodo fiscal ahora lo van a hacer van a declarar van a hacer declaraciones diarias de impuestos sobre la renta del 1% de los ingresos que obtengan brutos todos los días ¿cuál es el procedimiento? el mismo procedimiento que se hace hay un calendario de contribuyentes especiales que ya salió publicado el día 27 en función de ese calendario ellos saben lo que les estoy diciendo los contribuyentes especiales ese día les corresponde a ellos cada uno hacer el reintegro tanto del impuesto sobre la renta como del IVA no hay modificaciones mayores no hay ningún tipo de trauma en el proceso esto es con la única garantía de que la plata que se genera por las actividades comerciales que garantiza el Estado garantiza el Estado ingrese al tesoro nacional de manera rápida y efectiva y pueda ser usada con la misma modalidad por último por último quería aclarar que en el caso del impuesto sobre la renta será el 1% para los contribuyentes especiales y será el 2% para los del sector financiero si seguros reaseguros y bancos ellos como son los que más ganan son los que nos viven pechando nosotros vamos al banco y hacemos cualquier transacción bueno ahí nos quitan que si el 0.25 que si el 0.10 que si por cualquier transacción que sea usted consulta a un cajero y le están quitando plata bueno a ellos les corresponde pagar el 2% de ese impuesto sobre la renta que generan todos los días por los servicios que presta por último y atado a este plan de recuperación económica que explicaba el vicepresidente el presidente Maduro ordenó la liberación absoluta y total de todos los aranceles de importación para que estas pequeñas medianas e inclusive grandes industrias puedan desarrollar todas sus líneas de producción y no exista la excusa de que yo no tengo materia prima porque los aranceles son muy caros porque los impuestos son muy caros nosotros el estado venezolano la revolución liberó absolutamente todos los aranceles había un tema con el IVA importador también se está eliminando el día de mañana o esta misma tarde debe estar saliendo un adendum al decreto donde se elimina el IVA importador quiere decir que no hay excusa ¿a quiénes favorece esto? bueno son 8.039 aranceles estos 8.039 aranceles van dirigidos ¿a dónde? a los bienes de capital para la producción y fabricación de manufactura es decir todo aquel que quiera traer una línea de producción para hacer un escritorio bueno la puede traer perfectamente y no solamente la puede traer del año sino que si la línea de producción es usada y está en buen estado él la puede traer perfectamente y aquí no va a pagar un solo bolívar de impuestos ni por arancel ni por IVA para que la producción y ese pequeño empresario o ese grande o mediano empresario pueda fortalecer la empresa que tenga en el sector agrícola comprende todos los fertilizantes abonos venenos para la agricultura equipos para la agricultura ¿por qué? bueno porque la agricultura es uno de los sectores y uno de los elementos determinantes transversal en todo este plan de recuperación económica que lleva el gobierno bueno ahí también todos los aranceles están exonerados en todos los equipamientos que tienen que ver con el tema de la agricultura materia prima en todas sus presentaciones productos químicos e insumos que sirven como para la industria para la producción para el empacado si son 8.039 aranceles sí le aclaro que aproximadamente el comercio exterior en Venezuela maneja aproximadamente unos 11.000 aranceles vicepresidente pueblo en general 11.000 aranceles si estamos exonerando 8.039 estamos exonerando prácticamente casi la totalidad de los aranceles de importación que se manejen esto va a tener una duración de un año por instrucciones del ciudadano presidente Nicolás Maduro el sector textil calzado alimentos lubricantes derivados para productos de la higiene personal y medicamentos pero eso de ahí aguas abajo todos los subproductos que eso genera también están exonerados y liberados de impuestos y de los aranceles es decir que no hay excusa no hay excusa para poner en práctica este plan no hay excusa para decir que no tenemos materia prima no hay excusa para decir que en las estructuras de costos tenemos que aumentar los productos porque los impuestos aumentan el precio de los productos todo eso está liberado yo creo que vamos caminando pues hacia la nueva recuperación económica hacia el nuevo fortalecimiento de la economía venezolana adicional a eso más allá de esta explicación nosotros quedamos a la orden en 162 sedes que tiene el señal a nivel nacional donde se van a hacer charlas de manera permanente para nosotros explicar con mayor detalle a cualquier persona independientemente que no tenga o no la agarre este régimen y explicarle cómo se aplicará la nueva reforma tributaria tenemos la línea 08000 señal que funciona 24 horas al día para responder cualquier pregunta y por supuesto la página de enlace o la página principal del señal el último detalle que yo quería decir con esto es que toda la banca pública y 14 bancos privados están conectados electrónicamente con las cuentas de la plataforma del señal es decir que pueden pagar electrónicamente sin hacer ningún tipo de asistencia a la sede a los bancos yo con esto creo que aclaramos las dudas estamos a la orden en nuestra institución para aclarar y reunirnos con el que desee y esto por ahora es lo que se tiene previsto señor vicepresidente muchas gracias bueno muchísimas gracias a todas y a todos como ustedes pueden ver casi a diario y a veces varias veces al día se han suscitado anuncios importantes a los efectos del empuje de la productividad nacional que es el evento clave para la búsqueda del equilibrio de la estabilidad económica y de la prosperidad que produzcamos la comida que nos comemos el vestido que vestimos el calzado que nos calzamos y en general que podamos incrementar en todos los rubros de los 15 motores del desarrollo económico toda la productividad en ese sentido por eso las medidas que se han decidido el día de hoy el vicepresidente Tarek ha sostenido reuniones diarias con los sectores productivos y de allí han salido la firma de los precios acordados no son precios impuestos no son precios de manera aleatoria colocados por el gobierno bolivariano no son producto de la conversación de la discusión del análisis y luego del acuerdo entre estos sectores productivos que ha permitido ya la firma también para los artículos de higiene de higiene personal y de útiles del hogar también la discusión con la agroindustria ha permitido que se ajusten algunas especificaciones técnicas y por tanto se publicará en la tarde de hoy los nuevos precios en materia de útiles de higiene y en materia de algunos productos que no se habían aclarado los elementos técnicos que solicitaron los factores de la agroindustria y un elemento muy importante que acaba de informar el superintendente Cabello tiene que ver con la reforma tributaria para la productividad la liberación de los aranceles el incremento del IVA a algunos de los productos que son adquiridos por la población venezolana el pago diario del impuesto sobre la renta de un minuto de un porno por ciento de las ventas brutas y de dos por ciento en el caso del sector financiero seguro y bancario son los elementos para la búsqueda de el déficit cero para la búsqueda de una economía sana que esté basado sobre todo en los la productividad y en los tributos y los tributos a los que más ganan los tributos a los más ricos incluso con esta reforma los ricos en Venezuela tienen la mala costumbre de no pagar impuestos pues eso tiene que acabarse en cualquier parte del mundo la gente paga impuestos en Venezuela los ricos tienen que empezar a aumentar su cultura de pago de impuestos muchísimas gracias a todas y a todos escuchaban entonces allí declaraciones de las autoridades venezolanas dando cuenta sobre lo que es el avance del plan de recuperación económica barrio yulimar importantes noticias para el pueblo venezolano en esta reunión que sostuvo el ejecutivo nacional el día de ayer con al menos diecisiete empresas se fueron fijados los presos acordados de ocho productos dedicados a la higiene del hogar y el aseo personal destacamos rápidamente algunos de esos ocho el cloro las toallas sanitarias el detergente en polvo también destacaba el vicepresidente para el área económica que se sostuvo una importante reunión con la banca pública esto para incentivar lo que tiene que ver con la producción a través de los financiamientos a estas industrias igualmente destacaba que avanza el sistema cambiario en el país aumentando la oferta y la demanda con esta información nosotros vamos a retornar al contacto con ustedes a los estudios Barry Yulimar adelante